buenas tardes buenos días o buenas noches espero que estén yendo bien bien en el vídeo de hoy vamos a hablar perdón en el vídeo de hoy venimos a hablar de los auriculares que tengo puesto en este momento que son los edifier g2 en gauge bien vienen en esta hermosa cajita bien que tiene este se separa esto se separa de un lado vamos a dejarlo y después tendríamos aquí adentro eso tendríamos los auriculares vendrían esta caja bien es una caja de una calidad bastante decente bueno es una caja de cartón bien con un plástico y como vemos los auriculares vienen en una ya vienen en una cajita con su propia forma bien lo que tiene que ver con los cables bien el cable es un cable de es un cable vallado bien su cable vallado de una variedad bastante buena tiene un control de volumen que a mí me gusta mucho está bueno porque es bastante sensible y está bueno está bueno que tenga un control de algo tan tan vistoso tan bonito y que es bastante funcional tenemos la opción en este caso de mutear podríamos en este caso tenemos un botón aquí que nos permite mutear el micrófono bien cuanto lo que tiene que ver con él con el micrófono debo reconocer que el micrófono suena bastante bien bien digamos esta forma aquí tenemos en las características que tenemos un los parlantes son de neodino de 40 milímetros bien una respuesta de bajos optimizados bien entonces eso particularmente es si bajos optimizados básicamente quiere decir que colorea un poquito o que resalta de cierta forma los graves bien esta es un diseño fresco para jugadores reposacabezas acolchonados combinados con las giras de cuero blanco micrófono con rotación 120 grados para falsidad de uso cable de audio de alta densidad 2 metros con un conector revertido en orden bien eso son lo que serían las características bien si crecieron dice que es un tipo regular de casco móvil casco de buena móvil el excitador de 40 milímetros que son los parlantes una frecuencia respuesta entre 20 hertz entre 20 y 20 kilohertz entre 20 hertz y 20 kilohertz bien un nivel de presión sonar en 98 decibeles que es bastante también una impedancia de 32 ohms y un conector de 3.5 bien no trae ningún accesorio eso es lo que serían las especificaciones técnicas ya le digo el detalle que tiene es ese que tiene un pequeño realce graves pero no es demasiado notorio por lo general yo he visto auriculares de este tipo que tienen mucho más notorio donde es mucho más notorio el realce de los graves donde directamente los graves si están exagerados él tiene un pequeño realce graves o tiene una presencia de graves bastante marcada pero no es demasiado no es demasiado evidente bien otro detalle para tener en cuenta mi caso yo lo probé con varias cosas yo lo estuve probando estudiante probando con música estoy buscando para escuchar vídeos en youtube incluso para editar bien lo usé para editar con audacity tengan en cuenta que yo el uso que yo lo doy para edición no es una edición a nivel profesional yo no lo uso para o sea en este caso no lo utilizo para hacer un 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 para hacer audio o sea para editar para masterizar ningún tipo de cosas sino lo que yo uso es para detectar pequeños para corregir un poquito el audio y para ese tipo de cosas donde no hace falta realmente que la respuesta sea plana si yo quisiera algo de respuesta plana al momento yo quiera grabar editar o producir música si voy a presentar unos auriculares de refresclar seguramente y unos parlantes también de refresclar pero de momento para el uso que yo le doy que es para hacer algo particularmente para editar mis vídeos y para ver si mis vídeos suenan bien y si hay algún hay ruido de fondo ese tipo de cosas funciona muy bien estoy probando también en juegos en mi caso yo siempre que pruebo los auriculares para jugar los pruebo en un juego en particular se llama alien swap que es un juego es un shooter con el top down vista superior pero interesante que tiene este juego es que tiene un sonido tridimensional bastante interesante bien una emulación de sonido tridimensional para auriculares para auriculares estéreo que está muy bueno entonces en ese juego la particularidad que tiene es eso es que cuando los enemigos cuando aparecen los enemigos o cuando o sea cuando te aparecen los enemigos tú los escuchas y de acorde a qué lado del auricular o sea que auricular lo viene es donde va a venir y también hay una cuestión de distancias bien si está muy lejos se escucha como más de fondo cuando tenés muy encima se escucha más más fuerte bien también es un juego que tiene una tridimensionalidad bastante interesante bien en mi caso yo particularmente he probado con otros auriculares con otros auriculares que yo tenía que no eran gamer que son pero no eran tan buenos bien y los gamenot también los gamenot que eran otros auriculares que yo probé también gamers en ese tipo de juegos en este juego en particular logré un sonido bastante interesante bien en este caso en los juegos incluso en juegos hechos en unity con un sonido tridimensional o una emulación tridimensional bien puedes lograr eso pues con los auriculares con sus auriculares correctos con los auriculares de buena calidad bien podés más o menos predecir de dónde vienen esos enemigos bien puedes predecir de dónde vienen los enemigos y aquí están más o menos entonces no está dependiendo tanto de la vista bien si en eso es una escena muy oscura o hay niebla o cosas por estilo más o menos tú a través del oído después te puedes ir más o menos orientando y tienes una ventaja en este caso bien pero eso depende de este caso de los juegos a mí particularmente para este tipo particular yo lo pruebo de esa forma pero utilizando un juego shooter en particular que tiene ese sonido tridimensional que es bastante interesante estos auriculares particularmente para mí mismo a mi modo de ver pasaron a la prueba y sirven para jugar o sea en este caso dan una buena pega para jugar se vemos suena muy lindo muy muy buen muy bien y me dan esa sensación de estar de inmersión necesario al momento en jugar bien en cuanto en este caso también tenemos la ventaja en este caso de que también tiene un auricular bien tiene un micrófono de una calidad bastante decente pienso yo que una calidad bastante decente antes de este vídeo ya hice otro vídeo utilice estos estos mismos auriculares para para grabarlos bien y debo reconocer que la calidad de audio es bastante buena quizás debería decir que no tiene muy buena respuesta de graves esto este micrófono pero creo que es algo común a los micrófonos yo llevo a la conclusión que eso es algo común a los micrófonos de tipo de electric micrófonos de tipo electric que suelen tener tipo de auriculares no tienen muy buena calidad en los graves quizás están ahí pero están como muy apagados son muy escondidos bien y entonces en general debo reconocer que es un auricular que en principio a mí me gustaron muchos me gustaron mucho y el precio no me parece descabellado para unos auriculares por lo menos por la calidad que nos da y por el sonido que tienen el sonido particularmente en este caso al tener bobinas de 40 milímetros de igualdad milímetros es muy alto es un volumen muy fuerte y además un volumen es un sonido bastante detallado que eso a mí lo que particularmente más me gusta bien yo suelo escuchar música en mi computadora o en mi celular también que tengo un reproductor que reposo flat bien tengo música en buena calidad y debo reconocer que este auricular tiene una calidad de audio muy buena y un volumen decente incluso yo diría que es algo extraño pero a mí particularmente yo nunca había encontrado con auriculares que tuvieron un volumen tan alto y que tuvieran una calidad de suena tan bueno en este caso la explicación en básicamente es porque son los parlantes son un poquito más grande de lo normal lo normal creo que son entre 32 y 36 32 38 milímetros pero si no se encuentra que al fin y acabo que es un auricular que vale en todos los 36 dólares yo lo conseguí por 36 dólares pero creo que el precio de venta al público es en torno a los 40 dólares más o menos unos 1600 pesos más o menos lo que tiene que ver con la calidad de construcción es buena lo que es es plástico pero a mí particularmente me da la impresión de que es un plástico de buena calidad lo que es el diseño es un diseño bastante llamativo digamos si bien es un diseño gamer al fin y acabo muy 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 llamativo pero la calidad de del sonido tanto del micrófono como del auricular son bastante decentes yo considero que incluso es mejor la calidad del auricular es muy buena la calidad muy muy buena el sonido por lo menos lo que tiene que ver con el micrófono realmente a mí particularmente el micrófono no decepciona bien este vídeo va a ser va a ser va a ser grabado utilizando este micrófono estamos utilizando este micrófono para grabar bien lo único que cuando escuchen este vídeo el audio va a estar editado porque tengo un detalle en este caso con mi consola bien en mi consola está metiendo una un ruido estático que que yo tengo yo tengo una idea de que es el para mí es el es el es la consola porque ya probé varios micrófonos y en todos los micrófonos se repite el mismo ruido estático bien incluso un micrófono yo suelo usar normalmente entonces la estática en este caso viene de la consola y no del propio micrófono bien entonces yo voy a hacer particularmente va a ser porque es corregir un poco eliminar ese ruido de fondo y ustedes van a estar escuchando el sonido de estos auriculares y o sea más escuchando el sonido de este micrófono pero ya más o menos corto bien y bueno ahora sí esto sería todo nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego